Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras, educador en ciencias de la salud y en el vídeo de hoy quiero hablaros de una planta, el epazote, que aquí en Europa prácticamente no es conocida, sin embargo es muy conocida en América Latina por su aroma, su sabor, sus propiedades tanto culinarias como medicinales, así que vamos a conocerla un poquito mejor. El epazote, cuyo nombre científico es Dysphania ambrosioides, también es conocido por otros nombres según la región, por ejemplo apazote, ipazote, pazote, pazoli y paico. Es una planta herbácea que se encuentra comúnmente en América Latina y otras partes del mundo y es conocida por su distintivo aroma y sabor y se utiliza en diversas cocinas tradicionales debido a sus propiedades culinarias y también medicinales. Vamos a darnos algunas características de esta planta. El epazote es una planta de hojas verdes y alargadas, con márgenes dentados o lobulado, puede alcanzar una altura de aproximadamente de 1 a 2 metros. Las hojas y los tallos tienen un fuerte aroma característico. Tiene un aroma intenso y un sabor particular que se describe como terroso, picante y ligeramente amargo. Algunas personas encuentran su sabor un poco desagradable debido a su intensidad. Es una planta que es común en la cocina mexicana y de otras regiones de América Latina. Se utiliza para sazonar y dar sabor a una variedad de platos como guisos, sopas, tamales, frijoles, quesadillas. El epazote puede añadir un toque único a los alimentos pero debe usarse con moderación debido a su fuerte sabor. Además es una planta resistente que crece fácilmente en climas cálidos y soleados. Puede ser cultivado tanto en macetas como en jardines y es una planta anual en la mayoría de las regiones lo que significa que necesita ser replantada cada año. En España el epazote a menudo se conoce como paico o hierbasanta. Sin embargo es importante señalar que esta planta no es común en la cocina española y puede que no sea ampliamente reconocido en este país como lo es por ejemplo en América Latina y en otras regiones. Hablemos a continuación de los principios activos del epazote. Principalmente tiene ascaridol. Es uno de los principales componentes volátiles del epazote y es el responsable de su aroma distintivo. Tiene propiedades antiparasitarias y se ha utilizado tradicionalmente para tratar infecciones por parásitos intestinales. En segundo lugar limoneno. Es un terpeno que contribuye al aroma característico del epazote. Además de su aroma el limoneno tiene otras propiedades como antimicrobianas y también puede ayudar en la digestión. En tercer lugar P-cimeno. Es otro terpeno presente en el epazote que contribuye al aroma y al sabor de la planta. Tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a aliviar problemas digestivos. En cuarto lugar ácido ascórbico o vitamina C. Como sabéis es un antioxidante natural que puede beneficiar al sistema inmunológico y a la salud en general. En quinto lugar tienen flavonoides que son compuestos antioxidantes que se encuentran en muchas plantas. Están presentes en el epazote y pueden contribuir a sus propiedades saludables. Y en sexto lugar están los taninos que son compuestos que también están presentes con propiedades astringentes y antioxidantes. Hablemos por lo tanto ahora de las formas en el que el epazote ha sido utilizada en la medicina natural. En primer lugar para el tratamiento de parásitos intestinales. Uno de los usos más conocidos del epazote en la medicina tradicional es su empleo para tratar infecciones por parásitos intestinales. El componente ascaridol presente en el epazote se ha asociado con propiedades antiparasitarias. Sin embargo su efectividad puede variar y se requiere más investigación para confirmar sus beneficios. En segundo lugar se ha utilizado para aliviar los problemas digestivos. En algunas culturas se ha utilizado para aliviar problemas gastrointestinales como la flatulencia, los cólicos o problemas digestivos en general. Se cree que sus compuestos ayudan a calmar el sistema digestivo y promover la expulsión de gases. En tercer lugar como un estimulante uterino. En algunas tradiciones se ha utilizado el epazote como un estimulante uterino para inducir el parto o regular el ciclo menstrual. Sin embargo su uso con ese propósito es especialmente riesgoso y no se recomienda debido a la posibilidad de efectos adversos y tóxicos. En cuarto lugar para el sistema respiratorio. En algunas zonas el epazote ha sido utilizado para tratar afecciones respiratorias como la tos y la congestión. Se cree que sus componentes volátiles pueden tener propiedades descongestionantes y espectorantes. Y en quinto lugar para heridas y quemaduras. Se ha utilizado también en forma de cataplasmas o ungüentos para tratar heridas y quemaduras menores. Sin embargo su eficacia en ese contexto también puede ser limitada. En cuanto a los suplementos de epazote recordemos que no son tan comunes como otros suplementos herbales. Estos suplementos suelen estar disponibles en forma de cápsulas, tabletas o extractos líquidos. Se promocionan por sus posibles beneficios para la salud como sus propiedades antiparasitarias y digestivas. Dado que no existe una dosis estándar universalmente aceptada para el epazote como suplemento aquí os damos algunas pautas generales a tener en cuenta. Si lo que estáis tomando son cápsulas o tabletas lo mejor es seguir las instrucciones del fabricante en cuanto a la dosificación. Por lo general se recomienda tomar una o dos cápsulas al día. Nunca excedas la dosis recomendada. Si lo que estás tomando son extractos líquidos también se recomienda simplemente seguir las indicaciones del fabricante para una dosificación adecuada. Por supuesto las gotas las puedes diluir en agua. Si lo que tomas son infusiones o té de epazote pues simplemente coges las hojas secas y ahora las pones a hervir en agua. Este té se consume en pequeñas cantidades y se cree que puede ayudar en la digestión y aliviar los malestares estomacales. Y en aromaterapia su aceite esencial se ha utilizado por su aroma intenso y característico. Se cree que puede tener efectos relajantes y estimulantes. Recordemos que el epazote es una planta que contiene compuestos que pueden ser tóxicos en grandes cantidades por lo que se debe tomar precauciones al usarla como suplemento o en la cocina. A continuación os doy algunas precauciones y posibles efectos secundarios. En cuanto a las precauciones principalmente para el embarazo y la lactancia se debe de evitar el consumo de grandes cantidades de epazote durante el embarazo y la lactancia ya que algunos de sus componentes pueden tener efectos estimulantes en el útero y podrían ser perjudiciales para el desarrollo fetal. En cuanto a los niños no se recomienda para los niños debido a su posible toxicidad. Por otra parte las alergias como cualquier otra planta algunas personas pueden ser alérgicas al epazote. Si tienes antecedentes de alergias alimentarias o de otras alergias sé cauteloso al probarlo por primera vez. También problemas gastrointestinales. Hay personas que el epazote puede causar la irritación estomacal especialmente cuando se consume en grandes cantidades. Y en quinto lugar está la interacción con medicamentos sobre todo para aquellos que afectan a la coagulación sanguínea o el sistema inmunológico. Es importante consultar a un profesional de la salud antes de consumir epazote ya que podría haber interacciones potenciales. Y por otra parte por último en cuanto a posibles efectos secundarios hay personas que han sufrido algún tipo de náusea y vómito por un consumo excesivo de esta planta. También algunas personas han experimentado mareos o sensación de malestar si se toma en grandes cantidades. Y por otra parte tiene un ligero efecto laxante en algunas personas lo que podría llevar a la diarrea si se consume en exceso. Como se menciona anteriormente algunas personas pueden ser alérgicas al epazote y pueden experimentar síntomas como picazón, hinchazón o sarpullido. Bueno pues ya conocemos mucho mejor al epazote y sus usos. Próximo vídeo el apio. Buena salud a todos.